Muy buenos días amigos y amigas de la prensa, es un placer nuevamente estar con ustedes, reiterarles mi agradecimiento por la gentileza que tienen en cubrir este espacio de trabajo del Congreso Nacional de la República. Hoy nuevamente he tenido la grata oportunidad de reunirme con otro sector importantísimo para el país, como son los honorables miembros del cuerpo diplomático acreditado en el mismo. He tenido la magnífica ocasión de transmitirles la ruta que este Congreso se ha fijado como mínimo recorrer los próximos cuatro años. Hemos expresado los distintos proyectos que tenemos en Ciernes, la legislación que ha sido introducida al seno del mismo por los distintos sectores políticos del país y la priorización de algunos que ha hecho la Junta Directiva en relación al grado de avance que van los distintos dictámenes de la Comisión. Con agrado he recibido las opiniones que han tenido los señores embajadores y aprovecho esta ocasión para también agradecerles a ellos su presencia en este Congreso del Pueblo. Al tiempo que le reitero nuevamente ese agradecimiento por la disponibilidad en contribuir al desarrollo de la agenda legislativa. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente. Buenos días, embajadores. La pregunta, doctor, ¿qué tan importante vale el Poder Legislativo entablar estas conversaciones con los representantes de las naciones vecinas, número uno? Y número dos, disculpe que me salga el tema, pero debo preguntarle por esta ley marítima que se ha introducido al hemiciclo. ¿No es un tema álgido en este momento por lo que se está viviendo en el Golfo de Fonseca, doctor? Bueno, en primer lugar es de enorme importancia que los países amigos y cooperantes de Honduras sepan la agenda legislativa, porque es un enorme elemento de transparencia, aquí no hay agendas ocultas. Ustedes que históricamente conocen el país, es primera vez que un Congreso dice vamos a discutir esto y lo hace con la antelación del caso. Para que se sepa cuál es la ruta que los diputados con sus proyectos han trazado. Nosotros no somos más que administradores de esa voluntad reflejada en las iniciativas parlamentarias. Por lo otro, hay un elemento que yo lo discutía de manera global y es el hecho que esta ley lleva como finalidad en vista que tenemos prácticamente definidas nuestras fronteras parítimas con todos nuestros vecinos, actuar de manera conjunta y con leyes y con reglamentos claros sobre un tema tan importante y un enemigo en común que tenemos todos los países, que es la narcoactividad. Eso va más que todo encaminado no en pensar que puede haber agresiones de los vecinos, sino cómo delimitando nuestros campos de acción, cada quien en su terreno podemos combatir la delincuencia organizada, llámese contrabando, llámese narcoactividad. Bueno, algunos países de África ahora está piratería. Entonces, ese es únicamente el motivo que nos ha llevado a, yo creo que ese es, como diría el diputado Ramos Soto, el leitmotiv de esa ley. Para nosotros como embajado ha sido muy importante y muy bueno conocer lo que el Congreso tiene planificado a hacer en los cuatro años. Vinimos a escuchar y escuchamos mucho y vemos que tiene un gran propósito el señor presidente del Congreso y la Junta Directiva de articular los distintos proyectos que han presentado. Personalmente estuvimos hablando también del proyecto que tiene de la transparencia del Congreso, que me pareció muy importante. Si llega a ejecutar todo lo que hoy nos ha comentado, va a ser un gran paso para más transparencia y con eso más democracia aquí en Honduras. Muchas gracias. Yo soy embajador de Taiwán. Por primera vez fui invitado para aquí ir escuchando el Congreso que puede presentar tanto programa, proyecto para nosotros. Yo creo que eso es para nosotros muy impresionante, importante. Eso se lo dijo a ustedes, no son palabras protocolarias, es la verdad. Porque necesitamos conocer. Hace pocos años nosotros hemos ofrecido un sistema de votación digital para colaborar con el Congreso. Porque el lema de ese Congreso es mejor la casa matriz para la refleja, también para responder en voces del pueblo. Entonces, cuando dicen transparente, incluyente, progreso, eficaz, yo creo que es para nosotros también, en mi país también hicimos esto. Entonces, somos miembros del acuerdo y barco, estamos incluyendo, estamos seguiendo trabajando, escuchando, dentro de nuestras capacidades vamos a seguir trabajando, apoyando toda la ley que puede beneficiar a este querido pueblo cataracho. Esas son las palabras de nuestra pared. Muchas gracias.